Amenazaron con quitarle la vida a Eduardo Berastegui, por lo que estás a punto de escuchar. Millones de niños y niñas en México son robados anualmente para llevarlos a Estados Unidos y hacerles cosas que no puedo decir en este video. En promedio, decenas de niños son robados diariamente en México, sin contar Latinoamérica. Y son niños de clase alta, de clase media y de clase baja, porque el crimen organizado no es catima. Sound of Freedom, traducida al español como el sonido de la libertad, es una película que se estrena hoy 31 de agosto en todas las salas de México. Y Eduardo Berastegui es el productor. Es por eso que lo amenazaron, porque la película está basada en hechos reales, con el único detalle que tuvieron que cambiar el nombre de México por Colombia, precisamente por el miedo y por las constantes amenazas que estuvieron recibiendo por parte del crimen organizado. Estados Unidos es el consumidor número uno de niños de 1 a 15 años de edad. Tristemente, bebés de un año o menos son forzados a vivir este tipo de atrocidades. ¿Y qué crees? México es su proveedor número uno. Según datos oficiales, el estado de Tlaxcala es el lugar con el mayor número de familias que se dedican a este negocio. Les enseñan a no tocarse el corazón y a verlos simplemente como mercancía. Lidia Cacho habló de este tema en su libro Los Demonios del Edén. Sound of Freedom no es solo una película, es un movimiento para que la gente despierte. Aquí la importancia de que vayas a verla y compartas la información. Todos estamos muy tranquilos hasta que un día se roban a tu propio hijo. Y si esto no te resulta escalofriante, debes saber que una vez que se aburren de los niños, los venden al siguiente mercado, que es la compra y venta de órganos. ¿Pero por qué nadie hace nada? Palabras de Tim Ballard, que es el exagente de la CIA en el cual está basada la película, porque para el mundo este tema no es prioridad. Esta película ha superado a monstruos taquilleros como Indiana Jones y La Sirenita. Y los más de 100 millones que ha recaudado, gran parte se han reinvertido para que muchísimas personas sigan enterándose del tema. Sé que esta información te puede poner triste y decepcionado, pero sería más triste que ahora que lo sabes, no hagas nada. El silencio estimula al perverso. Y cuando la gente buena se queda callada, deja de ser buena y se convierte en parte del problema. Juntos podemos hacer la diferencia. Comparte.